Saludos, soy Selva Ayala de Metrix y estos fueron los temas de la agenda pública en México que tuvieron mayor impacto en la arena digital. Podemos observar que la semana del 3 al 9 de octubre la opinión pública se mantuvo muy activa principalmente en tres temas. El tema con mayor impacto fue la elección interna de Morena, ya que primero el tribunal pospuso la discusión sobre el proceso, después por unanimidad aprobó que el INE fuera quien realizara la encuesta. A esto la opinión pública le llamó una vuelta al timón, ya que se rumoraba que el tribunal pretendía parar el proceso. Finalmente el INE dio el resultado de un empate técnico entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, a lo que estamos a punto de enfrentar una tercera encuesta en este proceso. El segundo tema fue la eliminación de 109 fideicomisos y es que después de casi 19 horas la Cámara de Diputados finalmente pudo concluir la votación para que el gobierno obtenga 68 mil millones de pesos concentrados en los fondos de atención a desastres naturales, de apoyo a ciencia y tecnología, al cine y al deporte en México, entre otros. La opinión pública mostró su descontento posicionando tendencias como Fondem, Fideicomisos y Morena contra México. Finalmente, observamos un amplio interés por la llegada y las afectaciones del huracán Delta, donde los usuarios comparten información con los hashtags Huracán Delta, Puerto Morelos, Quintana Roo y Playa del Carmen. La actitud positiva hacia el gobierno fue de 21%, donde usuarios comparten que confían en las decisiones que toma el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizando el hashtag 30 millones cuidamos a AMLO y anuncian que a finales del mes llevarán a cabo una marcha de apoyo hacia el mandatario, además de aplaudir el informe sobre las irregularidades que se lleguen a encontrar en los fideicomisos. La actitud negativa hacia el gobierno se mantiene alta, siendo esta semana el 67%, donde la opinión pública apoya a Frena y exige la renuncia del mandatario usando el hashtag con 100 mil te vas y López México te repudia. Con la llegada del huracán Delta, consideran que la eliminación de fideicomisos, especialmente el fondo de esas tres naturales, fue un acto irresponsable por parte del gobierno. También comparten el artículo del Financial Times, donde se indica que AMLO se ha revelado como un populista autoritario e intolerante. Finalmente, pudimos observar un alza del 4% en la participación de influenciadores y una opinión pública que continúa activa. Sin duda, los próximos días serán muy interesantes, ya que por una parte continúa el proceso interno de Morena, donde se está viviendo un intenso jaloneo, y por otra parte, las impugnaciones que estarán saliendo por el tema de la eliminación de los fideicomisos. Si quieres conocer más de los análisis de Metrix, síguenos en redes sociales. Hasta la próxima semana.